¿Qué tal tonazo en Buenos Aires, Argentina? Desde Libas y desde Perú Checan a Buenos Aires, Argentina Increíble pero cierto Juntos por primera vez Este viernes, viernes primero de abril Viernes primero de abril Andemio Producciones Y la promotora del Pueblo para el Pueblo Presentarán a la voz que manda en la cumbia peluana César Gutiérrez y la ley La ley de la cumbia Salen de frente Desde Libas, Perú A el ex cantante de los claveles Miguel Ángel Cora Clavito, sí Clavito de la cumbia ¿Qué tal tonazo? Desde Libas, Perú César Gutiérrez, la ley de la cumbia Miguel Ángel Cora Clavito de la cumbia También presente Oh, Coquín Y su banda 10 El potrillo internacional Alistair Ok, Lalo Y por la salsa Chamaco de la salsa Pitucho y la New Van Salsa ¿Qué tal tonazo? En Buenos Aires, Argentina Pasa la voz, corre la voz Viernes, viernes primero de abril César Gutiérrez, la ley de la cumbia Miguel Ángel Cora Clavito de la cumbia Y será en Santiago del Estero 1282 Capital Federal Mujeres totalmente gratis Hasta las 00 horas Garantiza Pandemio Producciones Y la promotora Del pueblo para el pueblo Que nos lo cuenten Chau Chau Gracias por ver el video.